¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda bandita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión, como he leído en el título, bandita youtubera, seguimos abordando las noticias acerca del coronavirus, de la pandemia que estamos enfrentando alrededor de todo el mundo por el COVID-19. En esta ocasión, desafortunadamente, esta noticia, el video de hoy se trata de que una actriz de la serie La Casa de Papel ha manifestado a través de sus redes sociales que desafortunadamente tiene coronavirus. Se trata de la actriz Itziar Ituño, protagonista de la serie española de Netflix La Casa de Papel. Contó en su perfil de Instagram su reciente diagnóstico, donde avisó a sus 2.5 millones de seguidores a ponerse la vacuna de la responsabilidad. Las palabras que expresó la actriz fueron Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas, fiebre y tos seca, y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico, es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil. Esto no es una tontería, hay que ser conscientes, no lo toméis a la ligera. Hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto, por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. Como ustedes saben, la actriz tiene actualmente 45 años y en la serie, bueno, su personaje se trata de la pareja sentimental del profesor, interpretado por Álvaro Monte. Expresó a través también de sus redes sociales que haya mucha protección y solidaridad entre los seres humanos, mucha generosidad. Y expresó un mensaje de advertencia para que realmente las personas que no tengan por qué salir, no tengan necesidad de andar fuera de su casa, se mantengan protegidos, encerrados y que también ayuden a proteger a las demás personas. También dijo que actualmente le van a tocar 15 días de cuarentena y después ya verá qué más procede en su tratamiento. Publicó en sus redes sociales que sus seguidores se cuidan mucho, por favor. Recordemos que esta actriz interpreta a la inspectora Murillo, su personaje en la serie es quien maneja la negociación con el grupo que hace el atraco del siglo en la fábrica nacional de moneda y timbre, culminando su golpe con la toma de rehenes. La Casa de Papel en su cuarta temporada es una de las entregas más esperadas en la plataforma de streaming Netflix y su estreno está previsto para el próximo 3 de abril. Y bueno, esta actriz al haber expresado de qué manera se encuentra su salud y confirmando que tiene coronavirus, todos sus fanáticos, todos sus seguidores le han expresado mensajes de apoyo y mucho ánimo a través de su cuenta de Instagram para que no se dé por vencida y afronte de la mejor manera esta situación. Suscríbanse al canal y activen la campanita bandita youtubera. Recuerden que les voy a estar trayendo las exclusivas y las noticias minuto a minuto acerca del coronavirus. Nos vemos en unos minutos más con una nueva noticia, un nuevo video recién salido del horno. Mister Tendencias se despide.